Padre Tierra Ligaban construcción, dice que es destrucción Mala infraestructura, nuestra reforestación Sentido común, con planificación Ama la naturaleza con todo tu corazón Y no permitas que la ignorancia viva en ti Y medita, como podemos contribuir A que el planeta no se termine de destruir Y que el que venga pueda disfrutar Seamos más responsables Hagamos más reciclaje El daño es irreparable Y el ser humano es culpable Oh Dios, pero todavía estamos a tiempo Encontrar una solución Dejemos de hablar tanto Y vamos a la acción Reduce, regusa Y no des tanta excusa Ven y forma parte de la solución Bendita mi tierra Que sufre mi tierra, mi tierra Perdónales, bendita mi tierra Perdónales, perdónales Bendita mi tierra Perdónales, perdónales Perdónales, perdónales Que la basura Que la basura sea tanta Que hasta el agua Durbe a salir Nadie coopera Nadie coopera tanta vacancia Que changuería que a mí me cansa Y si viene alguien de afuera Busca darle el ejemplo Por no cuidar lo que tenemos Por no cuidar lo que tenemos No vengo, no vuelvo Hay mucha inversionista Quiere explotar el turismo Pero ninguno se dobla Cuando hay que pasar el rastrillo Explotan los lugares Pero sin conciencia Llevan pa' comer No dotan Que pasión no pesa Esa mala costumbre Tiene que cambiar Quiero beber la cuatremana Bendita mi tierra Que sufre Mi tierra Mi tierra Perdónales Bendita mi tierra Perdónales Perdónales Bendita mi tierra Que sufre Mi tierra Mi tierra Perdónales Bendita mi tierra Perdónales 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 La tierra Ya Yo fui africano Ay, mayas No me lo sé Bendita mi tierra Bendita mi tierra Bendita mi tierra